¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate, bailando al cielo del avismo No entiendo y comprendido Tu anarismo es así, yo La ignorancia para mi vida es de mi vida No quiero darles a más en vida tan puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Yo, yo ya no Ya la voy a perseguir cualquier idea absurda Aunque me llame, no puedo Y aunque mi mente sigue en shock Que gano, hay una tortura amargada Aunque despacio para más cerveza La beberé esperando al sol y llorar Puede cogerme en varias trozos Algunas cosas importantes Las olvidé por el mundo La ignorancia para mi vida es de mi vida La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser Yo, yo ya no La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser La ignorancia para mi vida es de mi vida Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser poder ser, puede ser, puede ser Puede ser, puede ser, puede ser